¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Amusia, al canal de Amusia. Tenemos que hablar este día de Annal Natrak, o Annal Natrak. Está medio raro ese nombre, pero caray mano, esta es la segunda vez que vamos a hablar de un disco de ellos. Anteriormente hablamos de Vanitas, y en esta ocasión nos toca platicar del Desideratum. ¡Uf! ¡Qué material! Esta banda de Inglaterra, o del Reino Unido, llega en este 2014 con un material tan ríspido, tan veloz, tan poderoso y tan salvaje como su anterior. Es una continuación prácticamente. Aquí lo que tenemos es una mayor dedicación a hacer rolas memorables, y lo lograron. A tal punto lo lograron, en mi gusto de que se vuelve un disco que a primera escucha hasta parece familiar, porque las piezas se escuchan fácilmente accesibles, y eso es algo muy difícil de lograr cuando estás haciendo música que tiene ese sentido de black metal con mezclas industriales que crean una pared de sonido tan salvaje. Es impresionante la cantidad de gritos tan salvajes que se proyectan por medio de la voz, parece que se está muriendo este cuate, lo están torturando los mil y un demonios existentes en el laberno, y no pierde la voz, caray. Es impresionante la ejecución vocal en este disco. La batería es programada, cosa que a algunas gentes no les parece, dicen, ah, es que no, pero es parte de lo que le da ese feeling inustialoide. Y no habría ningún problema si toman algún baterista de sesión para que toque en vivo esto. No es una ejecución que sea imposible de lograr para un baterista en la vida real. Pero la energía que se mantiene, ese aspecto que todavía le da sus toques electrónicos, sus toques de estudio, es lo que mantiene este disco en ese caos, en esa pared de sonido que se proyecta. Anon Lafrag presenta un trabajo que es misántropo, es melódico, se escucha melodía en toda esa salvajada, se escucha melodía y es lo que hace que las piezas sean reconocibles. Es impresionante qué tan pegajoso es este disco. Escuché todas las rolas y caray, me sorprendía. No solamente por las líneas melódicas que manejaba la voz, de repente, porque también llega a cantar de manera limpia y lo hace de manera extraordinaria, sino en esa pared de sonido, esas guitarras, esas disonancias tan brutales y salvajes que se proyectan. Realmente, uno no se esperaría que fuera tan fácil llegar a familiarizarse con el disco. Después de dos o tres escuchadas, ya sientes que el disco lo has escuchado más de esas ocasiones. Y mucha gente eso puede confundirlo con una idea de que no es un trabajo muy bueno. Al contrario, esto yo creo que lo señala como un trabajo de lo mejor del año, porque lograr esa calidad en la composición, en esos riffs, en esos ataques en la guitarra que hagan un disco tan sabroso, con tal violencia, pocos, realmente pocos. A mí me habían hablado del disco y me habían dicho, no, es que no creo que no, no creo que te vaya a gustar, etc. Yo lo escuché y caray, estoy de plácemes, me parece un gran trabajo. Excelente material. Aquellos que no han escuchado a esta banda, pues, ¿cómo podríamos asociarlos? A ver, tienen su toque industrial, oye, tienen ese toque de la pared de sonido que una banda como Fear Factory o una banda como Strapping Young Lad nos podría presentar. Sobre todo Strapping Young Lad en la época del City. Así, una pared de sonido impresionante, pero al mismo tiempo tenemos una misantropía, una disonancia, unos sonidos tan, tan propios del Black, tan, tan, pues, malsanos que nos hacen recordar, por ejemplo, a Emperor en la época del Anthem to the Walking Atosk. Así se escucha esto. Y es realmente una combinación magnífica. No es definitivamente un trabajo para todo el mundo. Hay gente que prefiere escuchar cosas que no tengan batería programada, pero si a ti te gusta la ultraviolencia, te gusta el Black Metal que se sale de los convencionalismos tradicionales de una producción de baja fidelidad, esto te va a agradar muchísimo. Esta banda es violentísima y muy recomendable. Tanto este trabajo como el anterior que reseñé son altamente recomendables. La banda tiene una discografía bastante larga y ha ido variando y cambiando su sonido. En un inicio la banda inclusive no trabajaba absolutamente ningún, este, pues ningún elemento de electrónica y ahora lo ha introducido, pero no lo ha introducido de una manera que los haga comerciales. Esto de comercial no tiene nada. Chequen toda su discografía, toda vale la pena, pero esencialmente como una propuesta, lo más moderno, lo más, digamos, lo que los ha identificado a últimas fechas y que les va dando su sello más distintivo, son sus últimos dos materiales, sobre todo el Vanitas y este, de Sideratum. Esa es la recomendación para el día de hoy aquí en Amusia. Les agradezco muchísimo la atención, espero que les agrade. Nos vemos la próxima.